Hola, buenas noches, buenas noches Rómulo, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, cuéntanos, cuéntanos Marcia, te vemos contenta, feliz, eso es muy bueno, es muy positivo para todos. Sí, claro. Bueno, contarles un poquito de la historia, bueno, de nuestra historia, de nuestro emprendimiento al cual hemos tenido que recurrir, y abrimos un poquito más para poder salir de este tema de la pandemia, ¿no? Yo tenía un negocio de niños, una guardiánica en el caso de la Santa Entrada, que fue, bueno, a raíz de mi vida en la eternidad, hasta más de 10 años, pero de una hora ha tenido que tener un poco en lo que son muchas actividades por el tema de la pandemia, ¿no? Y, paralelo a esto, también teníamos una tienda virtual, la marciana, que, digamos, era una tienda multimarca, pues es donde se venían prendas de diseñadores en la comunidad. Y, bueno, ahora, debido a la coyuntura, nos hemos tenido que reactivar, agregándole un valor muy interesante y bonito, porque es una tienda de solidaridad y trabajo, en los que se ha realizado en la ciudad y nos hicimos reacciones con el tema de los bordados artesanos, en el tema de lo que es material sanitario, que le dio seguridad, en este caso, con la elaboración de mascarillas bordadas. Mascarillas bordadas. Hay más lindas. ¿Tienes a la mano una mascarilla? Claro, acá tengo las mascarillas, que tienen todo el color. Wow. De lo que es, este, de verdad, vaya escuchada, ¿no? Esta es, esta es la producción que hemos sacado ahora, es de nuestra, ya nuestra segunda, nuestra segunda producción de mascarillas, en cuanto al mercado de Lima, mercado nacional, hemos podido ya conversar en un tema de poder, este, portarlo, ¿no? Porque hemos tenido mucho interés, porque todo el color de nuestros hermanos y de verdad, y bueno, y hemos podido también con que tener artesanas y latifianas que ya se habían recibido a sus pueblos con este tema de la pandemia, habían dejado sus talleres, habían dejado los contactos de lo que son ferias, de lo que es exportación, de trabajar con otras tiendas, de la misma, a las tiendas que más, este, y lamentablemente siempre se han recibido la segunda tienda de vista, de lo que no hemos podido contactar con ellas, con esa experiencia, y poder trabajar en este tema de la tienda. El bordado, el bordado es, es a mano, o es con máquina? Es 100% mano, todos los bordados son 100% mano. Hemos tratado también una colección de bolsos, de bolsos coloridos, bonitos, otros un poco más cosas, este ya es prácticamente solamente el remanente de la colección de bolsos que hemos sacado, y también, ahora estamos viendo los bordados de los que tienen los tiendas, prácticamente hemos retenido prendas que ya estaban, digamos, como dado el segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, y el tema de las casacas bordadas también, o sea, prácticamente estamos teniendo nada de trabajar con el tienda de prendas, en este caso, en muchas semanas, en muchas salas, con un borrón, con la técnica de los verdaderos, con este, y hemos adicionado, ¿no? La intención de las casacas que también sigo agregándole el trabajo a los artesanos. Manos laboriosas de las mujeres ayacuchanas, ¿ah? Así es. que presentan prendas hermosas para ofrecerlo al mundo. Así es. Eso es importante, ¿no? El trabajo de las emprendedoras, qué importante, Madoc, ¿tú has visitado cuando has estado en Ayacucho? ¿Has observado el trabajo que están haciendo? Bueno, he visto muy de cerca, no, no, he visto muy de cerca, sí, algunas de las mascarillas que ha hecho Marcia y su equipo de bordadoras, y realmente son muy finas, se ven con una calidad muy buena y nada, o sea, uno anda pues mostrando el artesanía, ¿no? El tejido ayacuchano, porque hay algunos que tienen incluso la tela especial, ¿no? Una tela que es de allá, entonces, que la hacen con los tintes que son de las ramas, de las raíces, entonces, tienen todo un proceso de teñido de las lanas, no, realmente tienen ahí mucho que mostrar, ¿no? Y coloridas, ¿no? Coloridas, la combinación de colores, ¿no? Sí. Qué importante. Así es, sí. Pues, felicitar el reinventarse, el de dar valor, valor a la labor de la mujer de la mujer emprendedora, porque aquí es un trabajo de equipo. Me imagino que unas hacen el bordado, otras hacen la costura, otras comercializan, y al final, ese es el trabajo, digamos, del emprendimiento corporativo, articulado, ¿no? Que al final termina beneficiando a todos de una manera u otra. Qué bien. y estás llegando con tus productos a Lima o solamente comercializas allá. No, en realidad nosotros habíamos creado, bueno, trabajado, ya que empezamos con los bordados de las mascarillas, pensando en un público de Lima, un público nacional y un público internacional, pero hemos también tenido una actividad local, acá en Ayacurda, hemos tenido a tener la gente que ha nacido sobre todo en lo que son el trabajo del pifaflor, de las mariposas, hemos tenido a pedidos de personas que no quieren el colorido del típico bordado ayacuchano, ¿no? Tienen algo más tene, algo menos cargado, eso es motivo de cuando a los queridos de las personas, ¿no? Por un lado de la mascarilla, también hemos adicionado cosas como pebrería, siempre respetar. Es la flor de la retama, ¿no? Sí, hemos tenido, ahorita no tengo en la mano la flor de la retama, pero hemos también sacado la cantuta, flor de retama, picaflores, mariposas, bueno, los chicanos son bastante heridos, ¿no? Sí, es un tema de la formación también. Qué interesante, ya ingresó nuestra colega Jenny Bencolea y ya se interesó por las mascarillas justamente bordadas en Ayacucho y le estoy preguntando si tiene la flor de la retama para hacer de una vez un pedido para que puedan lucir justamente en el evento con una mascarilla pero de estas que tiene nombre y tiene resonancia en el mundo pues la flor de la retama, ¿no? O sea, a la canción y a la hermosura de la flor. ¿Qué tal Jenny? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Como siempre un placer estar aquí, hoy día tuve que dictar clases por eso es que estoy ingresando un poquito más tarde y el deber hay que cumplirlo pues, ¿no? Lindas, lindas las flores. Tú sabes, Rómulo, que hace un tiempo atrás conocí a una mujer que justamente traía mercadería de Ayacucho y los polos que tengo bordados hermosos de ellos son justamente ayacuchanos y hasta el día de hoy después de años me siguen quedando como el primer día espectacular. Es que lo has puesto ahí en tu seguramente en tu ropero en tu closet para mirarlo. Bueno, es que la hermosura es así, ¿no? Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Bueno, pues, bueno, creo que vamos llegando a nuestra parte final de la conversa con Marcia. Antes que nos vayamos, quiero contarle que, bueno, Marcia ya se ha inscrito en el foro, ¿no? Y, bueno, vamos a tener un espacio de networking donde Marcia va a poder mostrar los productos que tiene porque además vamos a tener varias salas donde ella va a poder conectar no solamente con las mujeres peruanas porque justo hoy día hicimos el reporte ya tenemos más de 1.600 inscritas hasta el momento sin promoción, sin promoción, ahora que hemos lanzado oficialmente el brochure yo creo que vamos a doblar la cifra y, bueno, vamos a tener gente de todo lado del mundo. Hoy día hemos tenido de Inglaterra, hemos tenido de Alemania, es increíble, así que va a haber muy buenas conexiones, ¿no? Muy bien. Bueno, Marcia, donde, si alguien se interesa en tus, no solo en las mascarillas, también en esas prendas que tienes al lado, ¿no? Que los bolsones, las prendas de vestir que tienes, ¿cómo te ubica? ¿Dónde te ubica? Son bolsos ecológicos que me he elaborado desde la DIN, ahora estamos haciendo una nueva colección. Estoy en editar en nuestra página en Facebook, que es arroba la Marciana Tienda. Nosotros hemos hecho envíos todo este tiempo a Lima, hemos tenido un contacto también con el extranjero que ha solicitado nuestras mascarillas, pero por la coyuntura que estamos viviendo no ha sido posible poder enviarlas, ¿no? Entonces los enviamos con una bonita bolsita de organza, muy certificado, muy certificado de agradecimiento por la compra y por valorarlo hecho a mano, ¿no? nos dicen nos llena verdura con todo que esta polio ha sido borrada 100% a mano y con tu compra nos ayudas a generar más trabajo. En realidad es lo que nos ha ayudado, nos da ganas de seguir trabajando con las comunidades de los verdaderos que están haciendo la verdad en el centro de la pandemia. Es muy importante y aparte por la calidad que ellos tienen en su trabajo. En nuestros productos se pueden llevar no solo un impecable en el grado, ¿no? La parte de atrás es igual impecable. Como decía la señorita que ha tenido experiencia en el grado de un grado de un grado de un grado y que también puedan con esto desalentar, reactivarse, ayudarse económicamente y puedan enseñar esta técnica del grado de un grado como en este caso que es el grado fresco y cuando nosotros ya no se han enseñado a seguir y no se va adecuando al gusto de las personas del clima. Lo que no veo es que hagas mascarilla para el gusto de los varones. Casi todo lo veo hecho para damas. Seguramente los tienes pero no los has querido mostrar. Mujeres de media de jóvenes, media de edad y edad más adulta. Hemos tenido pedidos de límite y hemos adocado más a los pedidos que hemos tenido. Por ejemplo, el malo. Ahí está el colibrí. Muy bien. Está muy bonito. Aparte un varón que usa una mascarilla así bastante personal. ¿Qué pasa? Un hombre bien alegre. ¿Sí o no? Claro, lo contrario. Pensaba que siempre hay que mirar la cultura del comprador. Una florecita azul. El comprador ayacuchano seguramente exige que le pongan la foto de la piedra de Huamanga o la catedral o algunos reflejos de la vida. con el colíbe de su carón por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo muchísimo más. Es más, lo tengo ahí guardadito. Que yo sé la ropa que yo tengo que le compré a esta muchacha por ejemplo me habrá durado unos 4 o 5 años y a mí me han hecho notar que el el color negro del polo se ha desgastado y la flor no. La flor está intacta. Me parece encantador de verdad. Así que vamos a anotar vamos a anotar el dato porque ya me hace falta hacer un recambio. Está bien, está bien. Has llegado en el momento preciso. Las usinas las tienen naturalmente con el magal con el molle con el barrio que tienen que los usan para el tenido de sus hijos.